Cerca de 30 mujeres cabezas de hogar del sector La Nevada reclaman el pago a la campaña FICO Presidente en Valledupar correspondiente al cierre de campaña del candidato en Valledupar. Nereida Martínez, que nos puso a trabajar a un personal de 30 personas que somos madres cabezas de hogar que estamos trabajando por un sustento para nuestros hijos. El primer pago, perfecto. El segundo pago, a mí me quedaron un saldo pendiente de 25 mil pesos y hasta ahora actualmente no nos han pagado la semana. Nosotros trabajamos grupo, puerta a puerta, trabajando día y noche para recogerle las firmas del doctor Fico Gutiérrez. La señora Nereida, nosotros nos hemos tratado de comunicar con ella, pero ella lo que nos ha dicho es que ella ya no tiene nada que ver con eso. Que fuéramos, nosotros le dijimos la situación que, que qué pasa, que por qué no nos han cancelado nuestro dinero. El dinero son 175 mil pesos. Mi nombre es Melanie Paula Reyes Contreras, yo también estoy al acuerdo de la compañera. También nos pusieron a trabajar, mira, aquí tenemos evidencia de que ella está llenando, nos pone a llenar esta planilla. Son 18 planillas que nos pone a llenar y es justo que ella se pone a llenar a una persona 18 planillas y la pone a trabajar de puerta a puerta, es justo que ella nos tenga que pagar. O sea, nosotros salimos con el sol caliente a salir a las calles a pedir firma. Muchas personas son groseros con nosotros, no nos quieren dar la firma. O sea, me parece que ella no tiene vergüenza de poner a una persona a trabajar y no pagarle. O sea, tiene que dar la cara, ella tiene que salir a darnos la cara porque supuestamente ella está enferma. Nosotros, muchas de nuestras compañeras también se han enfermado y hemos ido a la clínica y nosotros así hacíamos su trabajo. Y no es posible que ella nos esté mamando gallo del pago para mañana, que para pasado, que para traspasado. O sea, ya van a cerrar campaña. Es que en sí ya cerraron campaña. El día que él estuvo en la Plaza Alfonso López ya cerraron campaña. El deber de ella era llamarnos y pagarnos nuestra plata. No tiene por qué estar echando mentiras. Y si ya cobró la plata Nereida, el deber de ella es decirnos ya cobramos la plata y ya cada quien por su lado. Pero no hizo eso. Si no es que nos dijo vayan a la prensa. O sea, nosotros estamos aquí poniendo el caso para ver qué nos soluciona.